Buenas noches, aquí comienza otro programa más de La Voz Joven Libertaria. Bueno, siendo la hora 20 en nuestros estudios, hoy por razones personales, como nos tiene acostumbrado todos los días jueves, Luceno Arce pidió disculpas a la audiencia, no va a poder estar en este día, así que lo voy a reemplazar como conductor del programa, más ya que yo soy simplemente el que maneja la parte de la técnica, el equipo, pero hoy me va a tocar entrevistarlo a quien me acompaña y está sentado a mi derecha, él es el contador Gustavo Álvarez, que la verdad que tiene primero una linda noticia y otro que vamos a tocar temas muy importantes, vamos a arrancar con temas de la economía, que es algo que está muy en boca de todos, vamos a arrancar en el segundo punto, vamos a arrancar con el tema de la universidad pública, que muchos dicen que se quiere privatizar y yo creo que no entienden o realmente entienden y generan conflictos sociales, porque realmente eso no es lo que dijo el presidente, pero Gustavo nos va a aclarar un poco ese tema y por supuesto para cerrar y finalizar vamos a hablar de todo un poco, principalmente de los proyectos que tiene a futuro este movimiento, este partido aquí en la provincia del Chaco. Dicho esto, muy buenas noches, primero vamos a tratarlo formalmente y después vamos a tratarlo, así que vamos a mirarnos siempre por monitor, así que muy buenas noches contador Gustavo Álvarez, ¿cómo le va? Buenas noches Eduardo, buenas noches teleaudiencia, un gusto otra vez que me haya invitado y poder disipar algunas inquietudes, digamos. Bueno, ahora sí, Gustavo, ¿qué te parece vos en esto ya prácticamente 11 meses, cerrando ya, cumpliendo un año de gestión, este tema de la economía, ¿qué le puede decir a la comunidad que nos está siguiendo como todos los jueves? Bueno, básicamente, la verdad que nunca es grato hablar de la herencia, pero es importante saber de que nos dejaron en una situación muy difícil, digamos, y no es una herencia a corto plazista, sino que siempre remarco que de los últimos 118 años, 110 fueron con déficit fiscal, le tocó a Javier Milei ponerse el overall y ser el malo de la película y empezar a sincerar las cuentas, empezar a demostrar en qué situación real nos encontramos todos los argentinos, ya en su momento siempre remarco que al presidente Néstor Kirchner le habían dejado un país, siempre peor, siempre van dejando peor, un país malo, pero por lo menos Néstor Kirchner podía pagar completo el transporte con los sueldos que teníamos y hoy le dejaron a Javier Milei aún peor, en el cual no se puede pagar los transportes colectivos si no fuese por el subsidio que también termina pagando la sociedad, ¿no? Ahora, qué triste realidad se vive, ¿no es cierto?, porque todo esto del problema económico ha generado una enfermedad, la famosa, conocida por todo el mundo, que surgió ahora, que está en auge, que la famosa frase de la salud mental, en tema del estrés, cómo ha generado, inclusive yo lo tuve anteanoche acá en el estudio al doctor Carlos Salón, y me hablaba que cómo ha surgido y se ha elevado el porcentual de las enfermedades cardiovasculares en la mujer a raíz de todo esto que se está viviendo en el plan económico. Sí, la verdad que es muy triste porque creo que le suceden a todos, digamos, que tenemos que hacer un esfuerzo extra para intentar llegar a fin de mes, para ajustarnos a muchísimas cuentas, digamos, es triste, yo siempre remarco eso, que no es lo mismo vivir en países del primer mundo, donde uno trabaja cierta cantidad de horas, puede tener acceso todos los meses, comprarse una camisa, un par de zapatillas, poder vivir mejor, digamos, y nos encontramos acá en Argentina muchas veces que cualquier persona, y te lo digo hasta en mi profesión, digamos, que tenemos que hacer trabajo extra, digamos, dos trabajos, tres trabajos para intentar cumplir por lo menos lo mínimo e indispensable. Hoy prácticamente los que van de vacaciones, o sea, son contados, digamos, y privilegiados. Yo creo que de a poco, y por eso me meto en política, porque veo la luz al final del túnel, porque de a poco se van mejorando algunos números en la macro, en la micro, muy de a poco, pero como remarco siempre, fueron muchísimos años de déficit fiscal, que poniéndolo al llano, es gastar más de lo que nos ingresa, y es obvio, digamos, si una familia tipo gana 600.000 y gastas 800.000, por supuesto, no van a cerrar los números en algún momento que quieras hacer un balance, digamos. Y hablando de número y de inflación, ¿qué opinión te merece, no es cierto, desde que asumió mi ley en el tema del porcentual que teníamos de inflación, a los números que marcaba también, no solo la inflación, sino el famoso riesgo país, a lo que es hoy casi 11 meses de gestión? Bueno, prácticamente tampoco podemos decir que estamos súper bien, porque es cierto que tenemos un número de inflación todavía considerado, pero a comparación de los meses anteriores, fue en diciembre el 25,6, si mal no recuerdo, después fue al 13, después fue al 8,8, después hubieron intervalos de 4, el último mes de 3,5, y ahora, justamente hoy, antes de venir, estaba viendo un pronóstico de octubre, que se estima que va a llegar al 2,8, la inflación, un poquito más o menos, y me parece que es importantísimo ese tema, Eduardo, porque estamos hablando de la inflación. La inflación es un impuesto regresivo, básicamente, que golpea mucho más a los que menos tienen. Entonces, cuando enseguida escucho, o tengo debates, o hablo con personas y todo eso, que me quieren tirar que Javier Milei, que no baja los impuestos, enseguida remarco eso, el impuesto inflacionario es el más regresivo, el que más castiga a los que menos tienen, y es lo que precisamente fue el caballito de batalla, y lo que más bajó, y por ende, no se puede decir otra cosa, que hizo las cosas súper bien. Ahora, uno por ahí se pone a analizar la situación que está viviendo hoy el país, y lo que estamos acá en el Chaco, luchando el día a día, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta, y a veces miramos nosotros en los portales televisivos, digitales, que hay en distintos sectores de las noticias, televisor, computadora o celular, y nos damos cuenta de que hablan del riesgo país, que era 2.500, 1.500, ahora estamos en 916, creo que es, ¿qué tiene que ver el riesgo país para que la gente entienda que nos tiene que ocupar o preocupar ese tema? Bueno, básicamente el riesgo país estaba cerca de los 2.900, estaba con el gobierno anterior, básicamente es un índice que te determina para que los prestamistas de afuera, entre otras cosas, tengan una tasa estimada, por supuesto que cuanto más riesgo país tengan, te prestarían en todo caso con tasas elevadas, y a medida que vaya disminuyendo como fue ahora, que está cerca, ya bajó los 4 dígitos, digamos, hoy está cerca en 900, algo así, si mal no recuerdo, corregime cualquier cosa, bueno, básicamente lo que implica es que tengamos la posibilidad de que los intereses sean muchos menores, eso significa que también se va creyendo en este gobierno, hay ya posibilidad de créditos, y bueno, a tasas mucho más bajas que la teniendo un riesgo país alto, digamos. Ahora, qué importante sería, Gustavo, que alguien del Partido de la Libertad Avanza nos comentase también un poco el tema aduanero, porque realmente la gente está muy preocupada, porque hay muchos comentarios negativos, otros que no se sabe si es cierto o no, porque la gente que escucha a veces, lo escucha y lo analiza, y a veces por temor no hace ciertas inversiones en el vecino país del Paraguay, por ejemplo, donde no se sabe cuál es el monto real que tiene para poder traer sin pagar los impuestos, que se abrió ese canal de importación, hay un monto supuestamente que se habla que por persona es permitido traer hasta 10.000 dólares, o sea, hay un montón de números dando vueltas, pero nadie todavía lo dice eficientemente cómo es el sistema. Bueno, a ver, no lo estudié el tema, pero básicamente tengo un amigo que es una de las personas más importantes de aduana, que trabaja en Clorinda, y sí, sí hay cupos en la parte de tecnología y todo eso, además tienen procedimientos distintos, lo que es en un lado de frontera, en otro y todo eso, en el caso de Clorinda puntualmente se pueden juntar los límites cuando viene familia, por ejemplo, la señora y el marido juntan los montos mínimos permitidos y pueden sumar y traer. ¿Hay flexibilidad entonces? Exacto, y además es cierto también de que hoy en día tenemos mayor posibilidad, con este gobierno, mayor posibilidad de traer mayores mercaderías, digamos, y la verdad que debería ser así porque tampoco somos delincuentes que estamos robando en otro lado, o sea, solamente estamos comprando en un país y trayéndolo al nuestro, pero ¿qué pasa? Acá una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, a nosotros en la facultad nos enseñaron que el Mercosur, que es Mercado Común del Sur, deberíamos tener libre acceso de personas, de aranceles, impuestas, intercambios, y nunca sucedió, o sea, tendríamos, creo que todos alguna vez se fue a Formosa, que nos queda cuatro horas más o menos, y queríamos traer algo y teníamos que andar escondiendo como que estábamos robando, y no es justo, o sea, estamos trayendo, o sea, una locura lo que se vivía, y bueno, es básicamente eso, es volver a establecer esto, lo que tenemos como concepto básico del liberalismo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida al prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Precisamente estos dos últimos es lo que toca todas estas cuestiones. Bueno, a raíz de eso también se invitó acá en la radio al presidente, al administrador del puerto Las Palmas, estuvo acá con nosotros, y realmente nos contó algo que realmente me llamó mucho y poderosamente la atención, de que hay posibilidades que si se traía la grúa antes de fin de año, y se empezaba a motorizar un montón de cosas, nosotros estaríamos teniendo en los próximos meses, el año entrante, un lugar que sería la zona franca, donde vos podías comprar mercaderías que vienen de China, de todos los sectores, en ese lugar que sería el parque industrial del puerto Las Palmas, a precio de costo de donde el producto viene, sin pagar los aranceles. Y eso sería algo muy importante porque estaríamos terminando con el famoso monopolio, porque acá vos no podés comprar porque todo aumenta, aumenta porque aumenta el dólar, porque aumenta esto, aumenta... Ahora, ¿el dólar hace cuánto que está en el mismo lugar? Inclusive ahora le favorece porque ahora nuestra moneda pesa, ahora empezamos a recuperar lo que es el peso. Ya no se imite más, entonces ahora cuesta tener un peso en el bolsillo porque no hay más moneda de peso casi. Exacto. Bueno, uno de los temas que tocaste es la emisión. La emisión, por ejemplo, es falso muchas veces, o en realidad es real que se emite, porque ahora se va a emitir los 20.000 pesos, el billete de 20.000... Y la moneda de 25 pesos, que ya está en circulación, creo. Entonces, es verdad que se va a emitir, pero por otro lado, la esterilización, creo que en algunos que otros programas había comentado, que es por detrás de eso se eliminan pesos para que la economía no tenga mayor exceso de dinero y que se devalúe el dinero. Entonces, creo que también había hecho un ejemplo que si tenemos en toda la economía dos manzanas y tenemos en toda la economía 2.000 pesos, 1.000 pesos va a salir una manzana y 1.000 pesos la otra. Exacto. ¿Qué pasa si yo emito 2.000 pesos más en la economía con las dos mismas manzanas? Voy a tener 4.000 en la economía y dos manzanas, cada una va a salir 2.000. Ese es el proceso inflacionario que es la emisión monetaria y el circulante, la base. Entonces, la idea es emitir billetes de mayor denominación porque nuestra economía no querían demostrar antes lo mal que estábamos y todo eso, preferimos ahora mostrar en qué condiciones estamos, la nominación que debe ser, porque no puede ser una locura, para pagar un alquiler tenemos que llevar dos bolsos de billetes. Claro, cual. Entonces, quieren emitir, por supuesto, billetes de mayor denominación, pero romper todo lo anterior para que precisamente no se dispare la inflación. Porque yo creo que estaban cumpliendo la vieja historia de los abuelos, ¿no es cierto?, que mostraban las billeteras o la cartera que decían lleno de billetes porque tenía plata, porque era ganadero, vendía una jaula de ganado y traía lleno de dinero. Y acá nosotros lleno de dinero no valía nada, había sido. O sea, vivíamos en un mundo ficticio o paralelo. La gente se pregunta, Gustavo, vos que sos contador, la diferencia que va a haber o que hay entre la AFIP y el ARCA, que va a afectar al monotributo. ¿Es tan así, Gustavo? Bueno, puntualmente, la verdad, te voy a mentir si te doy un panorama, porque desconozco puntualmente cómo se van a estar acomodando en este momento. Sé que pasaría a una jerarquía menor, por eso va a absorber varias dependencias y es por eso que también empezó una de las cuestiones que más afectó, digamos, y creo que en eso estamos casi todos de acuerdo, que es disminuir los sueldos de estos exagerados, digamos, no sé si habrás escuchado. 32 millones, que pasa a ganar 4 millones de pesos ahora, fíjate vos. Por eso, o sea, es una locura dependencias que tengan 17 millones, 35 millones. Ganaba más que Cristina Kirchner, ¿eh? Por eso, o sea, obviamente, las personas que cobraban eso van a estar llorando y diciendo, no se puede vivir con 4 millones. Y bueno, pregúntenle al abuelito cómo hacía o cómo hace pobre gente, digamos, que lo tenemos... La idea es que empecemos a mejorar. De abajo para arriba. Exacto, yo veo una posibilidad. Y además tampoco va a venir un tipo como Javier Milei a querer hacerse odiar por todo el mundo. Siempre digo, o sea, hagamos el cálculo y pongamos 13 mil pesos nada más que quiera un aumento. ¿Cuántos abuelitos son? Son 5 millones 500 mil. Hagamos, son miles de millones de pesos. ¿Cómo lo emitimos? Exacto. ¿Cómo nos endeudamos? O sea, ¿quieren que tengamos otra vez inflación? ¿Quieren que otra vez lo termine agarrando a los que menos tiene la inflación? O sea, no vamos a hacer cosas alocadas, digamos. ¿Me entendés? O sea, la idea es cuidar en principio este superávit, cuidar para que empecemos a progresar y después vamos a empezar a tratar de recomponer a todos. Por eso lo que pasa es que al ser tanta cantidad de abuelitos, por ejemplo, nos cuesta un montón, digamos, un mínimo monto que cambies, sí te incide en la... Altera la... Exacto, entonces la idea es ayudar. Esto que está manifestando Gustavo se va a dar, ¿no es cierto?, por el recorte estatal que está habiendo. Exactamente, sí, o sea, pero para nosotros es nuestra ley fundamental, digamos. O sea, nosotros sostenemos que si hubiésemos tenido la cantidad de impuestos que pagáramos y nos hubiese dado el Estado seguridad, justicia y educación eficiente, y ni existimos. Yo estaría en mi casa disfrutando de mi familia y todo eso, y la gente estaría cómoda porque tendría una educación, salud y justicia y punto. Pero nos damos cuenta que nos sacan el 40% y en realidad yo me doy cuenta, digamos, porque es mi profesión y todo eso, y por ahí trato de inculcar eso, digamos. Pero la gente lastimosamente no se da cuenta, lastimosamente piensa que estamos pagando de NAFTA mil y punto, y no pagamos mil de NAFTA, capaz que pagamos 600 de NAFTA y 400 y pico de impuestos, ¿me entendés? Entonces, ojalá algún día se discrimine los impuestos como pasa en Brasil, y siempre lo digo, para que la gente empiece a saber si sale 3.000 algo, está pagando 2.100 el producto y 900 impuestos. Entonces, ahí en donde replanteamos y decimos, ¿vale la pena pagar tanto impuesto para que no nos den todo deficiente? Sí sabemos que se terminan robando el político de turno. Entonces, la verdad, hoy nace el liberalismo, hoy nace esta fuerza o gente que nos estamos metiendo en política por primera vez porque estamos cansados del abuso. Es que la única manera de ganar un partido es involucrarse, ¿entendés? Porque si vos no luchas... Mirá, yo creo que se conquistó y se lo echó a los españoles en aquella época, en esa epopeya de 1800 cuando se hace la Revolución de Mayo, porque el pueblo argentino se puso de pie. Ahora con el libro, con la pluma y la palabra, como decía Sarmiento, pero en aquella época se tuvieron que poner en arma para poder correr a esa gente que era manejado por un triunvirato, ¿no es cierto?, que sometía al pueblo argentino. Entonces, yo creo que hay cosas de etapa de la vida que uno tiene que tomar de conciencia y de respaldo de historia de vida, que las cosas se van a ir dando de acuerdo a como vos quieras vivir. Nadie te pone una pistola para que vos sufras. En este caso te están poniendo presiones impositivas, sabiendo que se puede evitar. Lo dijo el presidente la vez pasada. De a poco vamos a ir mostrando que estaban mal hechas las cosas y obviamente que eso salpicó y pegó muy fuerte. Caso muy puntual, ¿no es cierto?, que me le está diciendo, y va a ser lo que dice, el último caso que es de resonancia muy fuerte, el apoyo que hizo una canciller a Cuba y a Cuba, siendo que Millet es realmente el que apoya a Estados Unidos e Israel. Y que le costó el cargo. Y que le costó el cargo. ¿Por qué? Porque Millet tenía que demostrar que si apoyaba a una persona que era muy importante en la función que él le había puesto, pero se equivocó. O sea, si vos no respetás la línea que marca el presidente, obviamente es porque vos estás jugando del otro lado. Es como que en un futuro venga y tengamos representación acá, en la provincia o en la municipalidad, en el municipio, digamos, y vengamos a aumentar impuestos, a querer ampliar el Estado, y hacer todo lo contrario de lo que es nuestra idea. Y sobre todo agregaría lo que decías, Eduardo, el ser empático con el prójimo y pensar que todos somos argentinos y todos estamos en este barco. O sea, hay que respetar, yo siempre digo de respetar las ideologías, porque yo nunca me voy a pelear con alguien que sea izquierda. O sea, considera esa persona que aumentando Estado, y por ende buscará cualquier manera para financiar ese aumento desmedido del Estado, para dar mayor derechos y todo eso, como le llaman ellos, entre esos como emisión o deuda. O sea, entonces, creería que no por eso es un corrupto ni nada de eso, pero está errado en las ideas o en las formas, y por eso puedo debatir con cualquiera sin entrar en el choque desmedido, digamos, y siempre respetando al otro. No creo que esa persona, a menos que sea mala gente, pero no creo que esa persona, que sea de izquierda hoy en día, hoy, desee que le vaya súper mal al presidente. Porque si esa persona, cualquier persona que nos esté viendo hoy, o nos esté escuchando, le desea el mal a nuestro presidente, es porque no es argentino, es porque es un cómplice y porque está buscando ventajas, ventajas personales. Acá la idea es contribuir y ser empático con el otro, y son bienvenidos todos, en este espacio, por supuesto, pero todas personas que tengan esas ideas de disminuir Estado, porque vemos, ¿quién no conoce una parte del Estado que sea burocrático? Todo, creo que en donde vamos, sector público, es todo burocrático, y si no es burocrático es deficitario también, ¿me entendés? Entonces, la idea es eso, si vamos a tener alguna parte del Estado que sea no burocrático y eficiente. Si no, dejemos de pagar con los impuestos de la gente. Exacto. Ahora, hablando de empatía, qué importante esa palabra, ¿no es cierto?, empático con la gente, en este caso con el presidente de la Nación. Fijate lo que hace el gobernador de la provincia del Chaco, esa empatía que tiene con el presidente, ya la semana que viene estaría en condiciones de facilitar préstamos del Instituto de Vivienda para ampliación, refacción e inclusive construcción de vivienda a largo plazo, che. Entonces, quiere decir que se está empezando a ver, como decía recién Gustavo, esa luz al final del túnel. Y eso significa progreso, significa mano de obra, significa otra vez empezar a poner en marcha o en movimiento de la rueda de la economía aquí en la provincia del Chaco, préstamos agropecuarios, ganaderos, de vivienda, están trabajando en el tema de reparaciones de ruta, en las calles, el intendente acá invirtió en máquina, en maquinaria, está capitalizando su municipio. O sea, se empezó a ver otra vez, y fíjense qué paradoja de todo esto, ¿no es cierto?, desaparecieron los piquetes, che. Eso, qué importancia que trae a colación esta nueva forma de vida que no estábamos acostumbrados y que ahora nos parece, ¡guau!, es un fenómeno. Inclusive, le digo más, extrañamos, ¿eh?, porque la gente va al centro con miedo todavía, porque no sé si se va a encontrar con calles cortadas y llenas de personas... Igual hay formas de encubierta de piquete, te digo, la toma de las universidades, que es un tema también que... Bueno, es un tema muy fuerte porque... Pero terminan queriendo obstaculizar, buscar la manera de chicanear al gobierno, intentando medios, digamos, muy fuertes, digamos. O sea, la huelga está en la Constitución y no habría ningún drama, pero siempre respetando el derecho a la circulación de las personas. O sea, fíjate lo que pasa con el tema transporte y todo eso, que hay personas, escuché el otro día en el noticiero, que había personas que tenían que, sobre todo en Buenos Aires, que tienen lugares más largos y todo eso, que pensaban ir a dormir en el galpón del trabajo para no perder el presentismo, ya que nos cuesta un montón y queremos, digamos, todos los conceptos para poder, dentro de todo, llegar a fin de mes y por el presentismo hacen cada cosa de andar en bicicleta horas y horas para llegar a su trabajo y todo eso, porque esta gente no es genuino, digamos, la huelga, digamos. O sea, está bien protestar y buscar la manera. Y lo que hicieron ahora con el transporte. Por eso es... Es triste. Y estamos viendo gente que son sindicalistas... Millonarios. Millonarios, andan en autos de alta gama, ellos viajan siempre en todo el lugar del mundo. En España estaba, estaba en España, el de Aerolínea haciendo, dando orden que hagan paro y el tipo estaba disfrutando con su familia gratis en España. Entonces, pará, estamos enfermos nosotros que apoyamos. ¿Cuánta gente...? Vos hablás con un jubilado y le decís, che, vos le vas a votar a Cristina. Sí, yo le voy a votar a Cristina. ¿Y cuánto ganas vos? Yo gano, ponele, 300 mil pesos. Ah, mirá vos qué bien. ¿Y sabés cuánto gana Cristina? 28 millones de pesos. ¡Wee! Eso gana, y vos le vas a votar. Entonces, cuando te hacen ver de que vos estás en un lugar que simplemente te tienen que pegar por la cabeza para que te despiertes y digas, ah, no, perdón, era todo ficticio, estamos hablando de errores. Ahora, lo que más me duele de todo esto es cómo usan al universitario. En la década del 70, usaron lo universitario, que muchos chicos, lo recordaremos a lo mejor, sus familiares, en lugares como el cementerio, vaya a saber dónde, que inclusive mucha gente se fue también del país. En la década del 80, también lo universitario, la UBA, la Franja Morada, preparando un golpe de Estado junto con aquel entonces líder del Partido Radical, Alfonsín, junto con Duarte, para tumbarlo de la Rúa. Y ahora en la década del 2000 acá, nosotros estamos también usando lo universitario y diciendo que las universidades están por cerrar. Mentira. Mentira, che, déjense, joder. Ahora pidieron auditar, la CIGEN entró en la UBA y ya se encontró con una caja que trae mala espina porque es el inicio de tapar la olla, lo que va a haber todavía, muchachos. Entonces, ¿de quién me están haciendo tener miedo? ¿No se acuerdan cuando mi mamá me decía tomar la sopa porque viene el cuco? Y claro, yo tenía miedo del cuco por eso no tomaba la sopa. Ahora, esto es al revés. El cuco es el que está queriendo venir a ver qué tienen ahí. El cuco para ellos es la legalidad. Ese es el problema. Además, se explicó incansable veces que la educación va a ser y seguir siendo pública, digamos. Libra y gratuita. Libra y gratuita, digamos, entre comillas o para el que estudia en realidad porque la seguimos pagando todos. ¿Vos fuiste a la universidad pública? Bueno, yo me recibí en la UNE, una universidad pública, digamos, de contador público y por ahí muchos me dicen ¿por qué te recibiste si vos sos libertario? Y le digo, pero ¿acaso no la pagó mis abuelos, mis padres y la sigo pagando yo? O sea, es de todos, digamos, hasta donde yo sé. Y bueno, básicamente, obviamente no me dice nada, pero es simplemente querer auditar, querer saber en qué se gasta. Exacto. Porque hay muchos mal gastos. Yo, por ejemplo, fui en su momento contador auditor del Ministerio de Educación. Mirá vos. A mí me tocó ser auditor en el Ministerio de Educación y yo tenía como herramienta el Citra Red, se llama, es un sistema, digamos, que se rinden las facturas de cada plan, de cada objetivo, digamos, que se traza y ahí se tiene que auditar puntualmente si está acorde en montos, si el CAE o, digamos, si son las facturas manuales, si son bien hechas, si son originales, si está de acuerdo a lo que el objetivo al cual se emitió el dinero, se transfirió, es acorde, porque si estoy por hacer, no sé, panaderías, no voy a gastar en un teléfono iPhone, digamos, a plata, digamos, o sea, es materiales, qué sé yo, harina y todo eso. Entonces, al tocarme en mí el tema auditoría y al rendir todas las facturas por Citra Red y todo eso, una vez que se transfería a provincia, se las aprobaba y se la mandaba a Nación y hay operarios primarios y finalización o rechazo de esa factura. Allá en Buenos Aires yo llamaba directamente con ellos, trataba de comentarles la situación de cada cosa y me iban cerrando rendiciones. Entonces, hicimos porque fui el contador auditor, pero me estuve en contacto directo con todos los sectores contables que había en todo el Ministerio de Educación e hicimos un excelente trabajo. Creo que gracias a eso también entré a planta y bueno, ¿cómo es que se llama? Entonces, básicamente lo que... A la vista tenía la facturación que vos corrobraba con lo que decías que se gastaba. Por eso y es eso simplemente que se está pidiendo. Se está pidiendo auditorías de la factura en sí porque ellos presentan dos papeles que son informes que se gastó la plata y todo eso pero no se sabe en qué. Por ejemplo, hay un caso de un rector que gastó 36 millones de pesos en dos meses de un chofer. Sí. 36 millones de pesos en un chofer. ¿A vos te parece que es acorde al funcionamiento de la universidad? O sea, entonces sabemos que hay mal gasto. Exacto. Entonces, atájense. O sea, la idea es seguir siendo pública pero tampoco seguir con los curros de cada uno porque, a ver, pensemos un ratito y díganme si acá no hay intenciones de ganar dinero entre el chofer y el rector, digamos. O sea, una locura. No, yo creo que lo que pasó acá es que era un libertinaje total donde cada uno hacía su caja para lo que uno querría hacer y tenerlo su propio beneficio y le pasa a los sindicatos también. Por eso es que zapatean mucho. Kioscos. Hay un meme que está circulando donde hay dos hombres en bicicleta, uno pedaleando y el otro en el porte equipaje. El que va pedaleando es el empleado, ¿no es cierto? Que es un hombre flaquito que va pedaleando y el que va en el porte equipaje es un gordo grande, grande, inmenso y es el sindicalista. La moraleja, la moraleja está dicho en la imagen que el que se esfuerza es el que menos tiene. Entonces, dejémonos de mentirnos, che, porque aquel que conozca un sindicalista pobre, un sindicalista que haya terminado peor que el empleado o el trabajador, yo lo invito que venga acá a la radio y me desburre a mí y que no diga ojalá, ojalá, Dios quiera, existen esos sindicalistas. Sí, sí, existen. Existen, pero no creo que sean la mayoría. Sí, estoy seguro de que la mayoría no lo son, digamos, o sea, yo creo que existen gente que realmente quiere pelear por los derechos de los empleados y todo eso, pero la mayoría creo, ojalá me equivoque, no lo son, digamos, o sea, piensan en ellos y bueno, pasa en la política y pasa, la verdad que yo creo que hay un cambio genuino, mucha gente a poco se está, en el caso mío, que se está volcando en política para, no teníamos la intención, pero como que nos vemos obligados porque a mí me tocó vivir en otro país y lo pensé muy, muy serio con mi familia para hacerlo por segunda vez, digamos, o sea, la primera vez fue con mis padres cuando era chico, en Asunción fui a vivir ocho años y bueno, y ahora me tocó con mi señor y mis tres hijos de por lo menos debatir y hablar si no sería conveniente salirle del país porque es imposible salir adelante y sin embargo, dije no, no, me quedo a pelearla porque compartía las ideas de Javier Milei porque creo en él, digamos, tengo mucha fe de que vamos a salir adelante por supuesto que no es mandrá que en 10 meses o 11 meses no te va a dar vuelta un país porque si no sería muy fácil 110 años de pura joda y en 10 meses alguien te lo corrige y no es tan fácil, digamos. Y ahí me quedo con una reflexión de una persona que estaba siendo entrevistada en un canal de La Nación más que lo maneja Eduardo Feynman donde le preguntaba ¿usted está de acuerdo con lo que está pasando con la economía? Por el periodista con esa intención de decir que estamos mal y la mujer le dice mire, haga de cuenta que usted compró una heladera en 12 meses usted no va a querer que pague todo al contado tiene que pagar cuota por cuota y tiene que esperar 12 meses para decir que la heladera es suya bueno, acá pasa lo mismo recién hace 10 años va a ser un año que están y falta todavía 4 años para decir estamos bien o estamos mal Lo que la gente tiene mucho miedo y escucho Eduardo es tiene miedo el tema de perder el trabajo muchas veces escucho y digo no, pero quiere echar y todo eso o sea yo siempre digo que hay dos maneras o sea una es cuando alguien es contratado y como son por tiempos limitados se termina de cumplir el contrato y finaliza y otra cosa es que te terminen echando realmente que generalmente si haces las cosas mal te van a echar y si no no digamos pero hay otra forma de reducir Estado que es cuando finaliza cuando llega a su a su a su pasividad digamos a ser jubilado o jubilación anticipada y todo eso es no no meter más gente en el Estado digamos hace poco se pudo poner digamos que las personas que trabajan en el sector público no pueden meter no sea hereditario digamos eso también se hacía mal digamos me parece que no no era no porque yo esté en AFIM o mis padres yo tengo que trabajar ahí por ahí quizás hay otro mejor que yo por concurso y podría estar trabajando la idea es eso como es muy burocrático que todos tengan la oportunidad exacto como es muy burocrático y hay demasiada gente en el sector público por eso es burocrático no hace nada entre comillas hay mucha gente que trabaja o sea no lo tomen literal digamos hay mucha gente que está muy comprometida trabaja tiene un montón de trabajo pero hay mucho que no la idea es eso es que vaya repartiéndose y se vaya achicando y que terminen quedando actividades eficientes y productivas digamos exacto nosotros el día martes 5 de octubre la semana entrante va a estar sentado acá en nuestros estudios el profesor Fernando Guirado quien es un profesor de derecho en el tema laboral que va a venir a desburrar esta nueva implementación de la ley base con respecto al tema laboral de las leyes laborales donde en la original quedó reducida y aceptada pero por lo menos vamos a arrancar con algo donde aquel inversor aquel capitalista que venga a la Argentina a invertir tenga por lo menos el respaldo por ley de no generarse esos famosos juicios laborales que habían cuando trabajaban un mes y después le iniciaban un juicio que la empresa quedaba prácticamente en quiebra por la cantidad de cosas que le sacaban justo te iba a decir eso que si te acordás de mí le pregunté sobre ese tema que sería bueno también porque es cierto muchos microemprendedores terminaban teniendo un empleado que trabajaba un tiempito y algunos hasta mintiendo y todo eso le terminaban sacando todos los bienes y todo eso y no pudieron continuar su vida digamos trabajando exacto y dentro de esa modificatoria de articulado que tiene esta ley laboral yo tengo uno que me quedó grabado un comentario de un periodista de un colega de Buenos Aires que decía que hay un articulado donde ahora se le escucha más al empleado no tanto al empleador o al sindicalista o sea va a haber ahora tener en cuenta también la defensa que va a manifestar el empleado que está despedido esta crisis económica ha llevado un montón de problemas sociales económicos culturales y de salud a mucha gente ahora Gustavo esta nueva etapa que está por cumplirse ya un año donde ya no le podemos echar más la culpa a la herencia porque ahora ya tenemos gestión dentro de la estructura y vos qué visibilizá lo que puede llegar a ocurrir siendo que el año que viene también va a ser un año electoral bueno yo lo que veo es que va a depender también de nosotros de la batalla cultural que tengamos de constantemente hablar a las personas porque yo hace un tiempito pensé que bueno de que todo estaban dentro de todo en conocimiento y todavía me asombro el desconocimiento sobre estas ideas o lo que realmente tratamos porque algunos me dicen vos me tenés que convencer a mí yo le digo a personas que piensan de izquierda o piensan distinto que yo y le digo que está equivocado yo no trato de convencer yo comparto las ideas liberales y podés estar o no de acuerdo porque siempre digo que no porque vos tengas una idea que el estado tiene que ser amplio y sacar más impuesto a la gente es porque sos sinvergüenza capaz que simplemente no desconocés todo todo lo que hicimos anteriormente y hacia donde nos llevó digamos entonces creo que depende también de nosotros de replicar de poder charlar con las personas de hacer llegar este mismo programa video y todo eso para demostrar que en realidad la única intención es sacarle del cuello a las personas que emprenden que no le tengan miedo que si si alguna vez emprenden algo si son exitosos les va a ir bien súper bien y que el fracaso es de la vida cotidiana de las personas o sea puede pasar digamos no necesariamente el estado te tiene que dar toda la vida a trabajo si yo estoy en el ministerio de educación y alguna vez me toca terminar culminar mi contrato y no me contratan más y bueno tengo dos manos tengo que luchar hay gente que inclusive con discapacidades la luchan y la hacen súper bien y son exitosos o sea la idea se trata de pelearla de hecho yo además de ser contador hago muebles a medida me gusta me saca yo creo que se trata de pelearla siempre de mirar para adelante de trabajar la vida o sea se saca a este país trabajando cuando se habla cuando se habla de esa frase esa famosa frase estamos hablando de las dos caras de una misma moneda por un lado tenés el valor económico los billetes y por el otro lado los bienes y servicios cuanto más bienes y servicios tengamos significará de que tenemos esas más manzanas que comentaba anteriormente y es lo mejor para nosotros como argentinos por eso el liberalismo o las personas de derecha consideran algo distinto que al de izquierda el de izquierda piensa que la torta viene y cae nosotros no nosotros consideramos que esa torta puede ser mucho más grande si realmente la trabajamos o sea por eso el emprendedor cuando estaba hablando recién de que se le escucha más y todo eso son benefactores a la sociedad o sea una persona que vende un iphone no te viene a apuntar con un arma en la cabeza de decirte vale un millón este iphone me tenés que comprar el que compra lo compra porque considera que vale un millón o más exacto yo creo que ahí es donde viene la pregunta esta ¿estás de acuerdo con las de regulación que se hizo donde todos tenemos la oportunidad de poner el precio que querramos y de acorde a lo que nosotros queremos vender o mover nuestra empresa? por supuesto acá una o sea la propiedad privada o sea cada uno es dueño de de hecho la inflación que mentían en su momento era mucho de los temas por el precio cuidado que se ponía y todo eso o sea te exigía un burócrata de turno decir a cuánto tenés que vender si yo agarro y fabrico un vaso y lo quiero en el mercado está a 5 mil y lo quiero yo vender a 70 mil es el mercado el que me va a pegar un sopapo y me va a decir no Gustavo no vas a vender un vaso a ese precio o sea voy a gastar un burócrata que me diga cuánto tengo que vender y encima le tengo que pagar todos los meses los sueldos o sea basta intermediario la idea es que cada uno sea libre y que ponga el precio que considere exacto y el mercado te va a determinar si sos exitoso o fracasado en ese rubro digamos no le tengan miedo tampoco la importación también mostró la realidad porque abarató muchas cosas y las exportaciones que aumentaron un montón también la importación o sea la mercadería que entró ayuda ahora a regular lo que hay acá porque entraba el aceite de oliva por decir un nombre el aceite de oliva entró acá y obligó a la Argentina a bajar también los aceites de oliva que estaban vendiéndose el número considerable pero también algunas veces es entendible tampoco el interno es malo o sea es casi de esperar algunas veces que tengan los precios altos por la carga impositiva que tenemos o sea en Paraguay están manejando un IVA y un impuesto a las ganancias del 10% tal cual y acá tenemos 21 y 27 tenemos 35 ganancias por ejemplo en Uruguay no tiene impuesto al cheque bueno pero por eso la gente va a Paraguay con el precio de una cubierta argentina allá compran las 4 entonces no le echemos la culpa tampoco al empresario le echemos la culpa a que el gobierno le ha metido la mano en el bolsillo al empresario porque el 60% de costo de esa rueda es impuesto pero a ver ¿es malo hacerse rico o tener dinero? o sea no es malo si vos sos empresario y estás ofreciendo un bien si no le estás apuntando a la cabeza para que te compren los productos generalmente sos exitoso conseguir no sé creaste la la cura del cáncer y si querés cobrar lo que cobre y te compran o sea te hiciste rico por un invento o por algo o porque sos eficiente o tenés buenos productos o económicos lo que fuese o sea el pecado es serte rico siendo político para mí digamos porque es el bien común no el bien particular pero a ver insisto el empresario es un benefactor es un benefactor y quiere obtener ganancias o sea somos en sí un número y quiere obtener ganancias o sea tampoco es un tipo malo porque nos está dando en todo caso trabajo que si queremos lo aceptamos y si no queremos no pero a ver la idea es que invierta acá por eso el RIGI y varias cuestiones más o sea si no se nos van ¿cuánto? 6 horas nos queda Asunción no nos queda no cruzamos en barco por unos días o sea son 6 horas las empresas van tranquilamente y pueden invertir en Uruguay en Chile en Asunción en Paraguay digamos o sea empecemos a darle mayor protección porque son benefactores o sea no son uno no tienen siempre digo no tienen hobby despedir empleados imagínense lo que cuesta capacitar a un empleado y tenerlo o sea tratan de inclusive pagar un poquitito más para que no se te vaya constantemente porque si no se gasta tiempo y dinero ahora también aprovecho ya que estamos hablando de economía y de microemprendedores pedirle al municipio y a la provincia del Chaco que son responsables de todos los predios públicos que tenemos en la ciudad de resistencia que les permitan a los microemprendedores che a que pongan su puesto de trabajo bien ordenado controlado por el municipio en la parte de de como hay bromatología en la parte de 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 comercial que pongan los precios que los precios con cartelitos que la gente sepa cuánto cuestan las cosas pero que le permita usufructuar los espacios públicos che como la plaza españa el parque de la democracia como vemos lo que hace en el parque de febrero pero que no les cobre che como se cobró en la bienal que no se cobre lo que se cobró en la bienal para enriquecer a una persona porque también no sabemos dónde va la plata que recado de la fundación Urunda y más ya que haya sido el emblema de lo que es hoy nuestra ciudad de resistencia con el tema de cultura que lo hizo Fabriciano Gómez pero queremos que esto sea una provincia turística pero que el que invierte gane pero no ya terminar con los intermediarios che así es bueno realmente se nos fue el tiempo 48 minutos de programa ya estamos cerrando lo que es nos estamos yendo con una temperatura que tenemos en la ciudad de resistencia 25 grados la temperatura en nuestra ciudad por supuesto está anunciado lluvia che ojalá que llueva como dice la canción pero que realmente sea una lluvia no como la que cayó en Venecia en España che que hay más de 140 desaparecidos o fallecidos Eduardo dejame decir y además de despedirme solamente que bueno nosotros somos el partido del diputado Carlos García estamos agrupándonos estamos en todas las localidades son bienvenidos la verdad que quiero invitar a todas las personas de bien que compartan las ideas de disminuir estado a poquito que quede solamente lo eficiente que se disminuya muchísimo el tema de impuestos que la gente pueda trabajar tranquila la verdad que somos un grupo de personas que como dije anteriormente estamos en todas las localidades en Saespeña Charata Villángela Plaza Machagay así que son bienvenidos la verdad que nos gustaría que participen que se animen y bueno básicamente eso creo que si no nos metemos en política va a ser muy difícil cambiar el sistema y todo eso así que son más que bienvenidos a todo están trabajando mucho en la Plaza de España la juventud en distintos sectores de la ciudad también si en este momento por ejemplo los jóvenes estaban reunidos en una biblioteca estaban leyendo algunos libros o viendo prólogos digamos para comprar algunos libros de Javier Milei o de economía en sí eso es lo lindo la verdad que ojalá los jóvenes se junten que se cambie un poquito eso de que no es ir hacia un lado drogarse y todo eso sino cambiar realmente se puede instruir cada uno puede intentar ser alguien en la vida intentar aprender cosas sumar experiencia intentar cambiar las vías de las personas ayudar eso es lo que por suerte se está viendo grupo de personas y bueno y ojalá que algún día también los jóvenes de a poquito bueno este programa lo tiene Luciano que es nuestro presidente de la juventud excelente persona y bueno ojalá algún día también se armen debates Edu sería muy lindo muy productivo muy fructífero para todos digamos un debate de personas con distintas ideas siempre por supuesto con respeto sería lindo escucharnos a los jóvenes gracias Gustavo Álvarez contador Gustavo Álvarez gracias muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa la voz joven libertaria conduce Luciano Arce quien está con un permiso che que ha dicho necesita este día para hacer unos trámites personales así que dicho esto muchísimas gracias a aquellas que siempre están con nosotros enganchados todos los jueves y por supuesto decirle a ustedes que lo espero mañana a partir de las 20 horas porque vamos a estar con el programa la Fundación Los Nonos gracias Gustavo un abrazo a todos gracias a todos ustedes y será hasta mañana si Dios quiere chau chau